No hace falta Ah, ah, vale, 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 vale No lo sabía Aiden, he escuchado ruidos procedentes del poblacho de Shaq y Shaw Eso no es todo, Hakon, han atacado el refugio de Sophie y Barney Podrían ser los paces Joder, recuerda que has venido a Aiden Se suponía que iríamos al circuito central Y no nos inmiscuiríamos en conflictos locales No te involucres en esto Vuelve al metro, compartiremos lo que tenemos con Aitor Y puede que nos deje pasar Tienes razón Iré a la estación de metro Sabia decisión Estaremos en contacto Pero yo por lo pronto quiero Voy a hacer full, eh, full patty, tío Con la pela Por aquí pasan cosas Por aquí pasan cosas Que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que a mí por ahora no me están cayendo bien En general A menos que de repente Me encuentre Alguien que Que su historia no se basen En prácticamente decir Joder, tío Es que no me dejan fumar mupetas Pela, eh, eh, no diga Pela, pela Pela, 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 pela 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 porque en verdad lo único que a mi me te podría decir que me molesta de los pacis es que es lo más parecido a un facha es literalmente lo que a mi me me molesta un poco pero es que dentro de lo que te han contado es lo que pasa o sea dentro del contexto es que no te voy a engañar por desgracia es también lo que más sentido tiene pero vamos que me pasa también con Fallout por ejemplo yo yo he ido a full siempre con claro yo yo me pasa también en Fallout con con la hermandad del acero son unas fachas de cuidado si son fascistas lo son porque lo son pero dentro del contexto también son los más preparados también son los más preparados a la verdad o se han cargado a Lucas o saben quién lo ha hecho les haremos cantar ¿y cómo lo piensas hacer? tomando el control de la torre del agua Jack y Joe se largaron no quedarán más que rezagados si acaso esta es la única fuente de agua en la zona y quienquiera que controle el agua controla a Olviledor vas a tomarla por la fuerza podría ahora que se han ido los bandidos el bazar posicionará guardias en la torre en cuanto aparezcan pacificadores por las cercanías tendremos un conflicto de inmediato pero no quiero darles una excusa para iniciar una guerra sin embargo si alguien conquistase la torre sigilosamente todo quedaría resuelto ¿con qué quieres que me cuele allí? sí y que desarmes las cargas que hayan dejado Jack y Joe y te libres de lo que hayan dejado atrás pero cuidado la torre es la estructura más alta de la zona y han cortado la única vía de ascenso puedo intentarlo parece la única opción en estos momentos muy bien adelante si lo logras tendremos algo muy ventajoso con lo que forzar al bazar a decirnos quién es el asesino vale me encanta que que hayan dedicado una parte del mapa literalmente al tutorial porque se nota que flipas que en verdad esto es un tutorial de asesino que en verdad no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 Espérate. 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 ¡Los vendedores te... ...¿Dónde voy? ¿Los vendedores te vendían miel? ...O curas o lo que sea. ...¿Los vendedores te vendían miel? ...¿El carnicero es nuestro mayor enemigo? No, no, pero recursos En plan, recursos Pueden venderte miel, por ejemplo Otra cosa no, pero dinero tengo un rato, ¿vale? Es random Vale, pues La clásica Hacemos la clásica Eso sí que es una buena compra Ve con cuidado, ¿vale? A ver, quiero comprobar una cosa No hay mejor sitio que este Tengo un montón de cosas que te gustarán Tengo mucha pasta Me alegra darte algo así Por cierto Una pregunta Si me da igual el tema De los porcentajes y tal ¿Me recomiendas Ponerme lo que más armadura de y ya está? ¿O influye más de lo que debería? Depende de tu estilo No tengo estilo Ese es el problema Porque, por ejemplo Así tengo mucha más armadura, ¿sabes? Porcentaje no es tanto Yo siempre tengo a los cuatro de luchador Y dos de arquero para estamina Yo comprendo Yo comprendo Yo comprendo Yo comprendo Te toquen las narices, amad Echa un ojo Mira tu perdón por ejemplo es que tengo mucha pasta si yo hago esto vamos a estudiar hay que estudiar y le compro también esta ahora que son cosas muy luteables pero siempre me faltan ahora ¿tú sabes dónde se duerme aquí? ¿en la de los pacis? dentro dentro abajo me pregunto si por fin habrá llegado correo de mi familia vale lo estoy viendo ya desapareció ah no aquí entonces si yo duermo un día completo pues para hacer para hacer esta prueba rentaría mucho más pillar el la de los supervivientes la base de los supervivientes vale Vamos a comprobarlo Si no me tendré que pasar No te pinta, ¿eh? No te pinta, ¿eh? No, ¿eh? Tienes muy buen ojo No, uy, uy, uy Vale, pues... Hay alguna manera de farmear miel Sabes Es la única manera Irruntando vueltas Vale 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 Menudo vaquero estás hecho Atrapar a un hombre desarmado Tranquilízate ¿Crees que te van a dar una promoción por atraparme? Cállate Eres patético, lo sabes ¿Y cada cuánto... Se renueva? ¿A 24 horas o qué? Vamos a comprobarlo Cada mediodía Vale, o sea que... O sea que yo puedo hacer esto ¡Oh, mierda! Tiene gente interesante trabajando para ellos Como un peregrino de parque Que yo puedo hacer esto Sí, o sea... Bueno, no Me preocupan más las goteras de mi pecho Tengo que retirar los dos de monedas ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!